El gobierno de Puerto Rico presenta Cumpliendo con Puerto Rico con el honorable gobernador de Puerto Rico Luis Fortuño Hoy quiero compartir contigo una noticia alentadora sobre la lucha que todos compartimos contra el crimen En días recientes, miles de ciudadanos en coordinación con autoridades estatales, municipales y federales, han estado poniendo de su parte para rescatar a Puerto Rico del agarre del crimen La primera herramienta que estamos reforzando es un esfuerzo a nivel ciudadano Se trata de los Consejos Comunitarios de Seguridad de la Policía Hace unos días me reuní con unos 3.000 miembros de estos consejos mientras celebraban su primera convención a nivel estatal Los miembros de los Consejos Comunitarios de Seguridad que actualmente están activos en 313 comunidades a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico son ciudadanos que se han comprometido a trabajar en equipo con sus vecinos y con las autoridades de ley y orden en la lucha contra el crimen Son ciudadanos que no solo observan los problemas a su alrededor sino se involucran para lograr la acción que hace falta para ponerle fin a la actividad delictiva Son ejemplos para todos nosotros y en la medida que te sea posible te invito a cooperar con sus esfuerzos en tu comunidad e involucrarte proactivamente Además de facilitar mayor participación ciudadana en la lucha contra el crimen también estamos equipando nuestra policía con las herramientas tecnológicas que requieren para hacer su trabajo mejor Por eso, inauguramos esta semana pasada en el Cuartel General un moderno servicio de videoconferencia Este nuevo sistema facilita la coordinación de los esfuerzos de la policía a nivel isla a la vez que los interconecta con la Fortaleza, la Guardia Nacional y otras agencias estatales y federales de seguridad pública Esta semana pasada también inauguramos un Cuartel de la Policía en el Centro Médico Este Cuartel llena una necesidad que ha sido evidente por un buen tiempo A través de este Cuartel estamos tomando un paso concreto para proteger la seguridad de las decenas de miles de profesionales de la salud pacientes y sus familias que acuden diariamente al Centro Médico Otro componente sumamente importante en nuestra lucha contra el crimen son los recursos federales Por eso, tal como hice esta última semana me reúno a menudo con el Grupo de Trabajo o Task Force Federal Estatal con quienes colaboramos estrechamente en esta lucha Recuerda, trabajando juntos podemos proveerle a todos los puertorriqueños una mejor calidad de vida en una sociedad de ley y orden que nos va a dar la atención y nos va a dar la atención Gracias.